¿Sabes cuántas calorías tiene el chile? ¿Cuántas? ¡Se te sienta! ¿Gaby, tú sabes de qué color le compra los chones un sordo mudo a su novia? ¿De qué color? Transparentes para poderle leer los labios. ¡Se me va! Si un burro se tira 50 pedos y un caballo se tira 40 gases, ¿a quién le pondrías el pedorro? ¿Qué? Contéstame. ¿Cuáles eran los animales? ¡El burro y el caballo! ¿A quién le pones el pedorro? ¿A quién? Al caballo. ¡No! Vale. Sí. Ingenieros, agrónomos lograron hacer un injerto de melón y pitayas. Le llaman melotayas. ¿En qué se parecen? Puebla. ¿Puebla y un panteón? ¿En qué? En que en Puebla hay mucho camote. ¿Y en el panteón? En tierra. Estaba Caperucito caminando por el bosque con Pinocho. Ajá. Iban muy tranquilos de la mano caminando. Ajá. Y de repente se tropiezan y caen en el piso enredados. ¡Ay! La cabeza de Pinocho sin querer queda en las piernas de Caperucita. Y entonces Caperucita grita, ¡miénteme, Pinocho! ¡Miénteme! ¿Eh? ¿Tú sabes? ¿Cuánto vive un marrano? ¿Un marrano? ¿Por qué, amigo? ¿Te sientes mal? ¡Tiempo! Amor, dime algo que me guste. Estar chingando. ¡Primer acto! ¡Primer acto! Sale un changuito haciendo poesía. Segundo acto, sale el mismo changuito haciendo poesía. Tercer acto, sale el mismo changuito haciendo poesía. ¿Sabes cómo se llamó la obra? No. ¿Cómo? El chango que hacía rimas. Contigo, Juana. Estaba el burro Van Ranking con su amo. ¿Cuál amo? El del burro. ¡Primer acto! Sale un pájaro, vuela, llega así y le orina las patas a un gato. ¡A un gato! Segundo acto, sale un pájaro así, vuela, llega y le orina las patas, las garras a un tigre. ¡A un tigre! Tercer acto, sale un pájaro así, vuela y le orina las garras a un puma. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? El pájaro me agarra. ¿Qué? Mamá, mamá, ¿cómo es la primera noche de pasión? Y entonces la mamá le dice, ay, hija, pues, es como un diente flojo. ¿Cómo? ¿Un diente flojo? ¿Cómo? Pues, te duele, pero no quieres que te lo saque. Le pregunta a su mamá. Mamá, mamá. ¿Qué le pregunta? ¿Cómo? Mamá, mamá. Ajá. ¿Por qué bebes tanta leche? Y entonces la mamá le dice, ¿yo? ¿Beber tanta leche? No, hijo. Sí, mamá, porque cuando viene el lechero le dices, más leche, más leche. Un niño con su papá muy enojado. Muy enojado. Le dice, papá, quiero que me cortes el pelo. Y el papá le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué? Es que el vecino le dijo a mi mamá, mamacita, tienes el chiquito bien peludo. ¡Lumbre! ¿Por qué las mujeres no van a la nieve con minifalda? ¿Por qué? Porque se les parten los labios. Doctor, ¿qué debo hacer? Desnúdese y acuéstese en la camilla. Pero si el enfermo es mi hijo. Ese niño ya no sirve, le voy a hacer otro. Adelante, Chavarría. A ver, Jaimito. A ver. ¿Cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? Eh, se llama nitrato de meterlo. ¿De qué se murieron los T-Rex? ¿Cómo están los huevos? Mamá, mamá. ¿La madera se come? No, mi amor, no se come. ¿Por qué? Es que ayer escuché que le decías a mi papá, mmm, qué rico palito. Retuit, retuit. ¡A mi Mariana! ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de la cocción de la víbora de cascabel y el pitón? ¿Cuál? La víbora de cascabel se cocina a la leña. Sí. Y el pitón abraza. Adelante, Mariana. Una chica de 20 años se casa con un viejito de 79, ¿no? En la noche de bodas, preparándose para el acto, llega el viejito y le hace. Y la chica. Ay, ¿vas a querer cinco veces? No, escoge un... Adelante, Juana. Primer acto. Ajá. Sale salame con un espejito así. Ajá. Ah, caray, viéndose. Ajá. Segundo acto. Sale salame también con un espejito así. Ajá. Ah, caray. Tercer acto. Sale salame igual con el espejito así. ¡Ah, caray! ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Salame se las vio negras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es la chica de chiste? De albur de grosería. ¿Tú sabes quién es Pepe Sancho? ¿Quién? El que te dejó el fufú ancho. ¡Dónde, Mariana! Eran dos amigas. Ajá. Sara y Rosa. Ajá. A ella les gustaba la botánica. Y se pusieron a arreglar el jardín. Ay, miren, se arregló el jardín. Sara tomó la pala y Rosa la manguera. Amiga. ¿Eh? ¿Cómo te fue con Alberto? Y la amiga le dice, ay, súper bien. Me besó tanto que me arden los labios. ¿Cuándo hablas? No, cuando camino. ¡Cállate, Rodrigues! Después de muchos años, Melón y Melán me estuvieron diferencias económicas. Acábalo, acábalo. Melón era muy pobre. Y Melán es riquísimo. ¿Tú sabes qué hace un ginecólogo sordo? ¿Qué? Lee los labios. Primer acto. Entra Mariana del Barrio. Después regresar, Maricel. Sí. Segundo acto. Sí. Entra Marimar. Sí. Tercer acto. Entra María Mercedes. Ahí. Cuarto acto. Entra un pájaro y las quema todas. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? El pájaro quema María. Juana, ¿tú sabes cómo se le dice al que vende tortillas? Tortillero. Faisy, ¿al que vende paletas? Paletero. ¿Al que vende joyas? Joyero. ¿Al que vende gas? Gasero. ¿Al que vende básculas? Basculero. Baso, ahí sí. Adelante, Mariana. Coach Memo, ¿cuál es el día que se debe cuidar más? ¿Cuál? El día atrás. Ha, 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 ha.